Saludos muchachos. Bueno, como os dije que luego tenía algunos rodalillos aquí en casa de eso, de la condensación, de la humedad, del exceso de humedad de este invierno, que ya veis que estamos ya casi en el verano y todavía, bueno, hoy hace buen día, pero ya os digo, el moho este que se crea en las paredes, rincones, bueno, según donde pille, normalmente es eso, el exceso de humedad, el exceso de condensación, no la humedad en sí, la humedad si se va secando, pues no crea esto, pero si la humedad persiste y no tiene respiración, normalmente pues los cambios de temperatura en las cámaras de aire, si no está bien aislado, normalmente una de las cosas que mejor se puede hacer es abrir las cámaras de aire, por ejemplo, así en las habitaciones y tal, donde tengáis, si hay alguna pared, porque tengo, sé, alguien, por ahí bastante gente, que tiene bastante modeste en las habitaciones y bueno, pues si va a persistir mucho, lo ideal es abrir las cámaras, porque normalmente eso se debe a que no está bien aislado, entonces se le mete lana de roca bien, eso es la mejor solución, digamos, a largo plazo, pero para quitarlo de momento, pues esto es lejía, lejía normal, esto es un bote por obtenerlo, y es tan sencillo como pulverizar, o sea, es un bote de esto de pulverizar, no es ninguna cosa tal a lo que vamos a echar, lejía, pulga y dura, y solito, o sea, es que no tienes ni que rascar siquiera, solito se va a ir quitando, lejía, aquí veis, con rodalitos, esto lo que pasa es que como no lo quites, se va reproduciendo, se va reproduciendo, o incluso aunque lo tapes, si no lo quitas, se va a reproducir, y esto es tan sencillo como eso, muchachos, pues se le echa aquí un poquito de lejía, se espera un poquito para que lo vaya arrancando, esto no es una mancha, esto es como un ser vivo, que va creciendo, ya veis que, son, pues en algunos, en algunas zonas puntuales, por lo que sea, donde se acumula, por lo que sea, más la condensación, debajo de alguna ventanita, en algún rinconcito, arriba en las paredes, siempre hay, por ahí, de que es, de que hay exceso de condensación, y bueno, muchachos, pues, ya veis el tiempo que lleva, lleva tazos, y ya prácticamente se la ha pulido, o sea, vamos a esperar un poquito, para que veáis que, se va a quedar, como decimos por aquí, se va a quedar igual que un jaspe, pues, bueno, pues, luego, se le, se le echa pintura anti-mog, o sea, hay unas pinturas, ahora hay, a lo visto, lo que pasa con todas las leyes, ahora ya, incluso como no sean digamos pinturas un poco de estos años de atrás guardadas en los almacenes, pues habéis visto las pinturas que tienen ahora que van mandando a almacenes nuevos y tal incluso dicen que ya no pone antimo en las datas no sé el motivo, pero bueno eso lo ha comentado algunos que tiene vamos, que ocurra en estas cosas y bueno muchachos pues ahí teníamos lo que era el mo, ya no hay mo, claro y ya está y ya hemos visto otra cosilla pues como siempre os digo que somos uno y que soy otro voy a seguir con la tarea que tengo cuatro rodalillos de estos y voy a ver si los atos costa tarde somos uno, soy otro